Música Usted la homenajeada Usted la homenajeada Pero Que bueno Homenajeada Y si Como que no Así que es la que mas edad tiene del barrio 75 85 Te estaba sacando 10 años Ojo Te queres sacar mas años Claro quiero volver Ojalá todos podriamos volver Le vamos a contar abuela Que nosotros Yo me llamo Lili Nena Pace soy concejal De acá de Reconquista Y hicimos un proyecto Con mi secretaria Con algunos concejales Como Rolando Galfraskoli Pablo Petean Donde Queríamos homenajear A la mujer Que tiene mas edad de cada vecinal Y le pedimos a los de la vecinal Que nos digan cual era Quien era Entonces Cáceres nos mando tu nombre Entonces En este pequeño Y sencillito Homenaje Porque es un pequeño Pero es un mimo a tu corazón Te hacemos una entrega Mirá De un pergamino Acá dice que el 8 de marzo de 2011 Es el Día Internacional de la Mujer Y dice Doña Rómula Eugenia Pereira En reconocimiento a la mujer De mayor edad Del barrio Virgen de Luján Acá quien te otorgó Que soy yo Lidia Mera Pace Concejal Y este es un pequeño Para que vos lo pongas Ahí adentro Y todo el que venga Vos tenés que decir Yo mando en el barrio Porque soy la que tengo mas edad Así tenés que ser Si alguno me corre No, vos deciles que te dije yo Ahí, mirá Ahí te lo doy Tenerlo ahí Es para vos Y eso Y Este es un pequeñito Ramito de flores Pero de corazón De corazón De corazón De corazón Te lo hago Este regalito es del corazón ¿Eh? Y Un presente para vos Muy chiquitito Muy sencillo Muy sencillo Que es una toalla Esto es Es muy A ver abuela Que te quiero decir De todo corazón De todo corazón Para vos Para vos De ahí De corazón ¿Eh? Y a las hijas A ver Venga Ahí está Muy bien Muy bien Y